Y mire usted esta noticia que le voy a compartir. Un joven francés radicado en México dio su vida para intentar salvar a uno de sus perros que estaba en peligro. La víctima, de nombre Pablo Manuel Fustek, y quien era actor de teatro, se encontraba de paseo con sus tres canes en Sinapecuaro, Michoacán, cuando uno de ellos cayó a un yacimiento de aguas termales de azufre. Pablo resultó con quemaduras en el 70% de su cuerpo y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital donde luchó contra sus quemaduras por varios días, hasta que lamentablemente perdió la vida a causa de un paro cardíaco. Sin duda, un héroe que trató de salvar a un miembro de su familia y hoy lo recordamos, descanse en paz. Y bueno, en otra información, como parte de la conmemoración del fallecimiento de Frida Kahlo, la alcaldía Miguel Hidalgo estrenará un mural del artista utilizando cubrebocas. Como ven, la obra fue pintada en un muro colindante con la estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro, espacio que regularmente era vandalizado con graffiti. La alcaldía y vecinos colaboraron para realizar la obra que conmemora la muerte de Kahlo, ocurrida el 13 de julio de 1954 y, por supuesto, muy ad hoc con la época, con ese bello cubrebocas. Como ven.